De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios ¿Cómo estamos con la paciencia? Paciencia, paciencia, no ha costado Porque a veces ni conocemos esa palabra, ¿qué es lo que es? Pero el Señor nos ayuda a tener paciencia con los demás cuando no me gusta algo Cuando yo quiero una cosa, se me dan otra, me desespero cuando se me cayó algo, no me resulta Poquito o poco Hoy día tuve cien impaciencias, mañana noventa y nueve ¡Ay, qué triunfo! Así que sin, sin decaer Y veamos en esta palabra de hoy día, a ver qué nos va a tocar En este, en estos frutos del Espíritu Santo En estos frutos que estamos dando y que se acobijan y se vienen a estar con nosotros Para gozar con estos frutos que le damos, ¿ah? Sobre todo de la paciencia de ayer Bueno, y veamos hoy día en Romanos 2, 4 Que nos da y que nos ilumina la palabra Está, todos bajo el juicio de Dios es el subtítulo Y dice, ¿desprecias acaso la inmensa bondad de Dios, su paciencia y su generosidad Ignorando que es la bondad de Dios la que te invita al arrepentimiento? ¿No? Palabra de Dios Tremendas preguntas, ¿ah? ¿Despreciamos esa bondad, esa generosidad? ¿Ah? ¿O la aceptamos? ¿Él me invita al arrepentimiento? ¿Nos arrepentimos? ¿Ah? Bueno, vamos a ver hoy día Me cuesta, tengo escrito aquí la palabra Porque una casi nunca la usamos, ni sabemos que existe Longanimidad Longanimidad ¿Ya? Sí ¿Qué significa? Es una grandeza y constancia que nos anima en la adversidad ¿Ya? Acá también dice Es lo mismo que gran coraje y que gran ánimo en las dificultades que se oponen al bien Es un ánimo sobrenatural grande en concebir y ejecutar las obras de la verdad Es eso hermano, es esa grandeza, esa constancia que nos anima en la adversidad A seguir adelante, a no decaer Así que pidamos al Señor este fruto medio raro que no lo conocíamos con su nombre Porque somos generosos y tenemos esta constancia en la adversidad y seguimos adelante Pero acá se le da un nombre Longaminidad ¿Ya? Así que ya por lo menos la oímos una vez Y cuando nos va a decir, sí me suena Eso es, es tener esa grandeza que me anima en la adversidad a salir adelante Así que Señor, que este fruto de la longaminidad nos ayude a salir siempre, siempre adelante No sé cómo alabarte ni qué decir Señor Confío en tu mirada que me abre el corazón Toma mi pobre vida, que es sencillante de ti Florecerá la dicha por lo que haces en mí Gloria, gloria a Dios 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 Gracias por tus palabras, gracias por el amor Gracias por nuestra madre, gracias te doy Señor Gracias por mis hermanos, gracias por el perdón Gracias por que nos tienes juntos en ti Señor Gloria, gloria a Dios 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 Gloria, gloria a Dios